En nombre del rey, uno, dos y tres Aleluya Decimos Eso es, vamos a alegrarse en el En los montes, en los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh